Muy buenas tardes. Parlen de Sport. Estamos hoy con los amigos de la Peña Españolista de Mataró, con el presidente Manel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este año cumplís, ¿cuántos años? 63. Este año. El 3 de diciembre cumplimos 63 años. Historia de la Peña Españolista de Mataró. Pues mira, se fundó en el 1954. Una gente de aquí, de Mataró, montaron, dijeron de hacer una peña para seguir al español. Somos la tercera peña más antigua del español. Y desde entonces, pues bueno, se han ido con sus correspondientes altibajos, que tienen todas después de tantos años. Pero bueno, ha continuado hasta el día de hoy que estamos aquí. ¿Cuántos socios sois? Aproximadamente unos 100. Actualmente unos 100. Hemos llegado a ser en esta peña hasta unos 500 socios. Pero actualmente, con la coyuntura que hay con todo, pues más o menos andamos sobre los 100. ¿Sede no tenéis, no? No. Nos juntamos en un lugar, bueno, solemos juntar aquí en Cerañona, en el Bar El Lob, donde podemos ver los partidos y bueno, aquí de paso nos cenamos y si es por la noche o podemos comer o hacer el vermú. Depende del horario, con esto de los horarios que hay actualmente. Pero solemos hacerlo aquí y bueno, nos tratan muy bien, por lo tanto estamos contentos. Joan Maragall. Joan Maragall, sí. Número 31. Los periquitos, ya sabéis. ¿Y de otros equipos de la ciudad? ¿Con la peña de otros equipos? A ver, relación, exactamente relación no hay, pero sí que nos conocemos y bueno, en principio no hay ningún tipo de... estamos abiertos a cualquier cosa y colaboraciones. Incluso es lo que te digo, cualquier cosa que necesiten de nosotros podemos hablar con el club y podemos tenerla. ¿Y con clubs de la ciudad, del barrio? Sí, relacionado con eso mismo que comentabas de las peñas, pues a ver, nosotros tenemos bastante relación y colaboraciones con algunos clubs y entidades de aquí, sobre todo para el tema de niños, cuando te piden para poder ir al campo, montar algún colegio, algún equipo de fútbol de aquí de Mataró. Nosotros hablamos con el club, intentamos conseguir las entradas, a veces depende de cómo vaya todo, son gratuitas, a veces son de bajo coste y se montan los autobuses y se los lleva a los niños allí a pasárselo muy bien. El año pasado hicimos una colaboración muy buena que quedaron muy contentos con el equipo de la Cerdañola. ¿Y el Cerdañola? Con la Y el Cerdañola y quedan contentísimos, la verdad es que es una experiencia muy buena que tuvimos y luego con diferentes clubs. Hemos organizado durante todos estos años. Sí, el tour ese, ¿no? Famoso. Luego se puede hacer, luego puedes hacer un tour y entonces, a ver, esos nuestros socios te piden y puedes montar un grupito y puedes ir para allí y hacer un tour por todo el estadio y todo el tema este. ¿Y las instituciones qué tal con la peña? Muy bien. ¿Sí? Yo personalmente no tengo ninguna queja, la verdad es que siempre que hemos intentado pedir algo dentro de las posibilidades de todo, hablamos de cosas materiales, de económico no vas a hablar con nadie porque nadie te va a dar nada, pero sí, en ayudas y poder hacer alguna cosa, siempre han estado muy abiertos y nosotros también, un club de primera división, que tiene una buena repercusión mediática, por lo tanto, siempre da un poco más de apoyo a poder hacer cosas. ¿Cada fin de semana o cada partido que juega el Español aquí en casa, siempre salís con autobuses para Cornella, no? Exacto, sí, nosotros desde hace unos años, pues tal como van las cosas, esta famosa crisis y todas esas cosas, organizamos junto con la peña de Argentona un autobús, nosotros hemos estado hasta ahora, cada peña organizada por su cuenta, pero actualmente todas las peñas hemos intentado juntarnos por un poquito la baja asistencia y nosotros nos juntamos con la peña de Mataró para poder hacer cada semana que hay partido en el estadio, pues coger un autobús, por todo hacemos varias paradas aquí en Mataró y luego ya vamos hacia Argentona, hacemos un par de paradas, Cabrera y nos vamos ya para el estadio. ¿Y si alguien que no es socio de la peña quiere ir a ver el Español? Puede venir, a través de nosotros puede hablar con nosotros, si se saca la entrada o se le busca alguna entrada o se busca algún carnet, siempre hay opciones para todo, o sea, las cosas a veces es, estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier cosa, que si quiere venir, gente que nos ha venido y, oye, mira que me gustaría ver porque es que soy del Málaga y quiero, ningún problema, súbete al autobús, nosotros si tú no tienes la posibilidad, nosotros ya intentamos localizarte una entrada de alguna promoción que se pueda hacer o de algún carnet que podamos conseguir. Hablamos ahora de la entidad, del Real Club Deportivo Español da Barcelona, ¿cómo lo ves? Jique Sánchez Flores, bien, ¿no? Bien, no, a ver, yo estoy, a ver, yo estoy contento, tampoco podemos esperar mucho y aquí, yo considero bajo mi punto de vista que hay mucha gente que se ha hecho ilusiones creyéndose un Manchester City. Aquí ha llegado un señor que se ha encontrado un club en quiebra totalmente, o sea, al borde de la desaparición, él ha optado por invertir en este club, pero ha intentado invertir la parte económica, salvar todo el tema económico, salvar al club. A partir de aquí intentaré, supongo, su idea es intentar regenerar y autoabastecerse el mismo, o sea, auto mantenerse ese club mismo. Y entonces poder ir, pues, fichando poco a poco, poco a poco. Sí que, sí que cuanto más subas en una clasificación, cuanto más te clasifiques para una Europa, tendrás mejores ingresos, tendrás, sí, pero es poco a poco ir haciendo, yo creo que es paso a paso, también es una cosa que veníamos no de cero, sino de menos 50, y hay que ir subiendo para arriba. ¿Este año os están fastidiando lunes, viernes, viernes? Este año nos están fastidiando más que al club, creo yo, porque los jugadores deben estar contentísimos que tienen el fin de semana libre, pero lo que es a nosotros, a nivel de aficionado, a nivel de peña, la verdad es que fastidia bastante, fastidia bastante. Por tema horarios, caso que va a pasar ahora mismo, mañana mismo, jueves, se juega la vuelta contra el Tenerife, de Copa del Rey, partido un jueves a las 7 y media de la tarde, lo cual quiere decir que la peña, nosotros tenemos establecido salir dos horas antes, por poder llegar al estadio con tiempo y que la gente pueda hacer sus cosas, tenemos que salir a las 5 y media, prácticamente imposible que venga nadie, o sea, la gente trabaja. Casos de los lunes, que es lo más habitual en liga, óptimamente, por desgracia, partido a las 9 de la noche, a las 7 tienes que salir, todo el mundo tiene que ir súper rápido, meterse en un autobús, volviendo aquí un lunes a las 12 y pico de la noche, que la verdad, el martes hay que trabajar, y yo lo entiendo, que mucha gente no pueda venir. ¿No te gusta el tema? Claro que no, pero... Y es una pena porque se ve... También soy un trabajador y también lo veo. Y es una pena porque ves el fútbol desde casa, y ves el campo y estás semi vacío. La verdad es que sí, la verdad es que claro, tú ves un campo y ves una entrada, un campo como Cornella, que está pensado para 42.000 personas, que te entren 11.000, la verdad es que se ve vacío, se ve vacío. ¿En la actualidad cuántos socios son en español? En español aproximadamente, en total son unos 28.000 socios aproximadamente, este año. Están rondando más o menos igual que el año pasado. No ha habido una gran subida de socios. Es difícil, es difícil. Muchos años muy buenos en Sarriá. Sí, bueno, Sarriá fue Sarriá. Yo, chiquitillo, socio... En Montjuic también se tuvieron muy buenos años, el problema que fue que Montjuic, bueno, el ayuntamiento quería hacer el negocio del siglo con el club, pero bueno. Y bueno, tenemos una casa propia, ha sido muy buena durante muchos años. Ahora, por lo que sea, es que son muchos factores, no puedes decir, es por esto, son muchos factores. Va bajando un poco la asistencia al campo, televisiones, en casa está muy bien, calentito. Bueno, pero bueno, somos los que siempre vamos, los 14.000 que siempre vamos, que llueve, truene, nieve, allí estamos, quizá por pensar de otra manera. Y eso es lo importante, que siempre lo digo, los pericos sois muy, muy... Llueve, caigan, si son de punta, ahí estáis. Sí, somos fieles, quizás porque tenemos otro concepto, pensamos más en el club que no en el equipo. O sea, o al menos, yo te hablo también bajo mi punto de vista, ¿no? Yo no voy con expectativas a un campo de fútbol. Si ganamos, va, la bomba. Si no, pues bueno, pues ahí estamos y hay que seguir. Yo me he juntado con un montón de amigos míos, me lo estoy pasando muy bien y ya está. Sencillamente es eso y pertenezco a una entidad centenaria, más que centenaria, en la cual me siento muy a gusto, me han tratado siempre muy bien, por lo tanto me lo paso bien con mis amigos allí. Y luego el crecimiento que ha hecho el club. Por ejemplo, la ciudad deportiva de Nijalque. Sí. La apuesta a nivel fútbol base. Mucho, eso sí. Muy, muy, muy importante. Históricamente el español siempre ha tenido una apuesta muy fuerte con el fútbol base. Habrá habido unos años un poco... por personas, por circunstancias, que haya bajado un poquito, pero no. Se está volviendo otra vez a la senda y hace tiempo que... Ahí lo tienes, un español B, que no es que vaya primero en tercera división, es que va destacadísimo, ¿no? Y son chavales la gran mayoría de primer año, o sea, los conozco algunos y son chavales de primer año, no es gente veterana que esté. Y en cambio, mira, están dando esa guerra. Hay que destacar, por ejemplo, un par de años atrás, el español femenino, campeona de Copa, de Liga... Sí, es lo que te digo, hace un tiempo el fútbol base era genial. Hubo un pequeño lapsus de tiempo, circunstancias que no vienen al caso ahora, que aquello empezó a caer. Se ha vuelto a recuperar bastante bien. El femenino ahora lo veo muy bien, con su ritmo, poco a poco, ascendiendo en sus objetivos, objetivos que ya había tenido antes y que había conseguido. Pero hubo un tiempo en que aquello bajó, pues bueno, ahora volvemos a subir. Eso es como todo. Hace poco leí una noticia, pero ya sabes que los periódicos no te puedes fiar, de que el español tenía secciones de hockey, batines, natación. Es relativo, no es el español en sí como club. Bueno, llevan el escudo. Sí, pero llevan el escudo sin corona. No es el club, ni pone Real Club Deportivo Español. O sea, no es el club en sí. Fue un grupo de personas que decidieron volver a crear las secciones que ya tuvo el español en su día. Y bueno, pues empezaron con el hockey. ¿Y potente? Vole y femenino, sí, la verdad es que sí. Vole y femenino, futbol sala también se ha tocado algo, en atletismo, atletismo al menos lo que es en tema de maratón. Se han ido juntando, el club ha accedido a ceder los colores. Algunas cosas no se puede por temas legales, ¿no? Algunas cosas no se pueden dar así porque sí. Pero bueno, es un principio y oye, las cosas hay que empezarlas de alguna manera y poco a poco, si se continúa allí, pues... No, pero lo malo es que es más grande el club, más inversión y... Sí, pero como no es el club, es que estoy a aficionados y eso te demuestra también una cosa, que es que no todo es dinero. Con ilusión, vale, no te podrás enfrentar a esas grandes potencias. Pero con ilusión sí que puedes estar intentando llegar allí, ¿no? Y estos chavales y esta gente, para mí, personalmente, lo están haciendo muy bien porque están recuperando nuestra historia, están recuperando sentimientos antiguos, ¿no? De poder tener nuestras secciones, ¿no? La sección de baloncesto del español fue bastante exitosa en su momento, ¿no? Y muchas otras, el volei femenino también tuvo muchísimos éxitos. Patines, creo campeón también, de Copa del Rey. Jockey Patines ha sido históricamente muy bueno en español, o sea, que es poquito a poco poder conseguir esas secciones o esas alternativas a lo que es el fútbol. Buscar, más que nada, no ser un club de fútbol, sino ser una casa como la que es la de todos, igual que todas las peñas tomamos la misma filosofía. Y ahora que estamos a punto de acabar, noticia, bomba. El periquito ya tiene periquitas, ¿no? Sí. ¿No? Sí, porque... Ya lo hemos buscado pareja. Sí, el otro día... Sí, poco a poco, a ver si el año que viene tenemos periquitos. Es muy guapa, ¿eh? Es muy guapa. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que lo presentaron hace esta temporada, lo presentaron y mira, se eliminó lo que era el perico y bueno, le das otra alternativa. Es ir también variando un poquito, innovando y mira. Muy bien, muy bien. Manel, si te quieres, ya sabéis, la peña barcelonista... La peña... La peña... Es del español. La mata, ¿no? No, nada más decir que, bueno, somos una peña, somos muchísimos años al lado del club y al lado de la gente de Mataró, que luchamos por hacer que el deporte en nuestra ciudad vaya mejor e intentaremos hacer cada vez más cosas. Nosotros estamos en Facebook, nos podrás encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de las redes sociales que hay actualmente y a partir de ahí os podéis dirigir, tenemos un correo electrónico, una página web y a partir de ahí os podéis dirigir para cualquier consulta, cualquier necesidad que se tenga. O sea, tanto si eres españolista, si eres periquito, digo periquito porque españolista últimamente está como mal decirlo, como si eres periquito, eres españolista o no lo eres y te gusta el fútbol y quieres verlo. Pues, Manel, de verdad, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Ya sabéis que dos locos como un servidor y Julio aquí con el mundo del deporte. Pues mira, nos hemos juntado tres locos. Para lo que haga falta, dentro de lo que tenemos y a Mún Español. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo.